Una vez más, el día de hoy tenemos que hablar con toda claridad sobre los escándalos que están ocurriendo en la iglesia católica. Los jesuitas, antes una compañía de buenos sacerdotes que hicieron mucho bien en la iglesia, ahora son tildados de traidores a Jesucristo. ¿Los jesuitas el día de hoy son enemigos de la iglesia católica? Una pregunta que intentaremos responder el día de hoy, y sin más, comenzamos. Habemos papam, cardinalem Ratzinger. El día de hoy, mis queridos hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos, te guste o no, la iglesia al parecer está tomando un giro muy inesperado, y es que se están haciendo sinodales, ya no católicos, sinodales. Los escándalos no nos dejan por ningún lado, por un lado, por otro, llegan. El Papa Francisco anda de viaje, y en su viaje pidió perdón por los abusos por parte del clero de la iglesia católica. Es una práctica muy extendida en todo el pueblo de Dios. Los obispos, cardenales, conferencias episcopales, diócesis, inmediatamente salen con una carta o con un comunicado, o a pedir perdón, pero estos comunicados son más, se puede decir, atalantatontos que sinceros. ¿Por qué están diciendo eso? Bueno, porque nomás salen diciendo que no estamos dolidos, pedimos disculpas, escuchamos las víctimas, y ya. Si el sacerdote es de su línea, lo protegen. Si el sacerdote es de otro tipo de línea de ellos, lo expulsan inmediatamente así. Muchos apuntan a que están utilizando los abusos como arma para aplastar a los sacerdotes tradicionales. Cuando el escándalo llega a flote y es un modernista, lo cubren, como en este caso, a este jesuita español. Y vamos a verlo a continuación, porque es importante conocerlo. El sacerdote en misa dice, ok, dice, la compañía de Jesús reconoce públicamente los abusos cometidos por un sacerdote, ni siquiera dan el nombre, un sacerdote en Madrid, a través de una carta dirigida a los miembros de un grupo espiritual en la masiva, piden perdón, y confirman que el religioso fue apartado, aunque no se le informaron los detalles específicos de sus acusaciones. ¿Quién es el religioso? ¿Quién sabe? ¿Cómo sabe si fue apartado o lo mandaron a otro país? ¿Quién sabe? Estos son los puntos importantes, ¿no? Que tiene que entender. Los miembros del grupo, una comunidad espiritual de la compañía de Jesús en Madrid, recibieron el pasado lunes una carta que confirmaba lo que hasta ahora eran rumores. El sacerdote JM, se conoce así, que había trabajado en dicha comunidad, fue denunciado por abusos mientras ejercía como religioso. El sacerdote había tenido contacto regular con niños, jóvenes y adultos, acompañándolos en sus retiros y actividades espirituales. En la masiva, a la que ha tenido acceso en los diarios, se detalla en el 2015 que se recibieron dos denuncias contra el sacerdote por comportamiento inadecuado. Durante su tiempo como guía espiritual en la comunidad del Grupo Católico Loyola, con sede en el barrio de Salamanca. Posteriormente, se presentaron cuatro nuevos testimonios. Dos y cuatro son seis. La compañía de Jesús ha sido vaga, obviamente, ha sido vaga. La compañía de Jesús ha sido vaga en la definición de lo que consideran comportamiento inadecuado, señalando que las denuncias no tuvieron consecuencias judiciales. Según la organización, el término abuso abarca conductas muy diversas. Y en este caso, se trata... Se me está veneando aquí la cosa. Me meten un poquito. Es que se me venea como aparecen como anuncios. Me cambian toda la lectura. Bueno, estoy aquí buscando diversas. Según las organizaciones, el término abuso abarca conductas muy diversas. Y en este caso, se trataba de comportamientos inapropiados en el ámbito al acompañamiento espiritual. No se ofrecieron más detalles. La carta fue muy escueta. Ni se hizo referencia específica a otros cinco testimonios mencionados también en la carta. Los hechos denunciados ocurrieron entre el 2009, según dice aquí, cuando el religioso dejó la comunidad y afectaban tanto a menores como adultos. En 2015 se le inició una investigación interna que culminó en el decreto canónico con medidas restrictivas por cinco años, entre las cuales se incluía la prohibición de que el padre ejerciera actividades apostolares o apostólicas a menores o participaran actividades de grupos Loyola. Sin embargo, no se tomó ninguna medida adicional respecto a las denuncias relacionadas con adultos. Miguel, nombre ficticio de uno de los afectados, relató al diario en su experiencia como universitario y en su experiencia como universitario en su experiencia como universitario en su experiencia. Son comportamientos que dan sospechas, pero en realidad también son muy ambiguos como tocamientos, abrazos, se puede decir, sobre todo cuando me refiero a tocamientos, dice aquí abrazos, que el joven sintió como que eran inapropiados. Está bien, pero también dice que a sus superiores supieron, se les comunicó y no hicieron absolutamente nada. En 2021, a pesar de una mayor escrutinio público y nuevas denuncias del Vaticano en relación con los abusos de las medidas que aplicaron el Papa Francisco, se amanecieron inalteradas respecto al padre, este jesuita, que sigue como si nada y para el parecer solo se menió de sede, nada más, porque no han hecho nada. El protocolo específico de la Comunidad de Jesús y las recientes políticas de la Iglesia Católica exigen ofrecer asistencia a las víctimas, incluidas posibles reparaciones económicas. Sí, pero ¿quién las va a pagar? Son preguntas, ¿verdad? Según la carta, en uno de los casos, la Comunidad de Jesús facilitó al proceso de reparación solicitado por las víctimas, aunque no se ofrecen detalles sobre dichas denuncias. El actual provincial de la Comunidad de Jesús, quien asumió el cargo en el año 23, expresó en la carta su arrepentimiento en nombre del sacerdote y de la compañía, cercanía con las víctimas, pero de justicia, nada. La Comunidad de Jesús también mencionó que el sacerdote nunca fue informado de sus denuncias y de los detalles de sus denuncias, aunque tenía derecho a defenderse, nunca se le informó. Desde la organización, insisten en que han respetado la voluntad de las víctimas en cuanto a la confidencialidad y a los procesos de reparación, pero no consideran oportuno ofrecer más información sobre el caso. La cosa más escueta y más tonta que se puede imaginar. Para taparle el ojo a los laicos. Sí, estamos haciendo justicia. ¿Dónde? Rubni también era un jesuita y no lo tocaron. ¿Dónde está Rubni? Amigo del Papa, excomulgado por la congregación de la doctrina de la fe y se levantó la excomunión. ¿Dónde está Rubni? ¿Dónde están las víctimas de Rubni? La situación de la iglesia está tan dura el día de hoy que los católicos les quieren dar calabaza. Si eres de la línea del Papa, no te van a tocar, eres intocable. Pero si eres enemigo del Papa, si no te cometes un error, lo inventan. Es una realidad que muchos nos duele reconocer, pero ahí está. Y las pruebas hablan por sí solas.